y bueno ya tenemos en línea creo a Liliana Eplis ¿Cómo andas Chino? ¿Cómo estás Liliana? ¿Qué decís? Tanto tiempo bien vos Muy bien Liliana Estoy escuchando, estoy escuchando en el 740 ¡Wow! Yo te estoy escuchando Buenísimo Este, bueno Liliana que creo que nos vas a contar sobre la Gaceta de Primero la Patria Capital que es un grupo humano hermoso muy politizado y que tienen, han sacado ahora una publicación ¿Cómo es la Gaceta? Mirá, comenzamos en junio más o menos alrededor de junio vamos por el número 7 de la Gaceta sale cada dos semanas y como un grupito estaba formado por Rubén Gómez por Héctor Bernstein también se le llama Cáteles quiere que lo llaman Cáteles y yo y gracias a una idea que surgió por parte del compañero Rubén Gómez quien desgraciadamente bueno, tuvo un problema de salud tuvo COVID falleció hace un mes y medio más o menos nosotros, él fue el originario de esta idea ¿no? de la necesidad de crear un espacio que tuviese una modalidad y donde podamos articular diferentes formas de lucha, reacciones donde teníamos, que en Capital Federal teníamos como una falta de espacio para expresar determinadas cuestiones y necesitábamos visibilizarlas Rubén lo plantea nosotros nos juntamos los tres de por parte del tema de salud bueno este y él comienza comenzamos a publicar en junio a la vez tengo, tengo un este, digamos digamos, cada comuna participa también en relación a artículos y nosotros expresamos este, puntos de vista en función de la unidad del frente las diferencias debates pero hay una cosa que nos identifica ¿no? que tal vez por eso encabeza la gaceta la frase esta la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés el del pueblo nosotros tenemos esa identificación este, entonces alrededor de unas ideas en donde, bueno este, aparecen determinadas cuestiones como por ejemplo en este momento las elecciones este, empezamos a seguir a pesar de que no esté Rubén está y no está y estando este está en espíritu exactamente esa idea con pasión que él le indicaba bueno nosotros seguimos con esa pasión y este nos utilizamos este espacio como para poder decidir continuar con las publicaciones cada dos semanas no solo en memoria de Rubén sino además como símbolo de que él sigue acompañándonos en cada artículo así pues propusimos en el plenario que los compañeros que decían escribir publicando comentando diferentes puntos de vista había un espacio más allá del plenario de los martes y de hecho hay un dato curioso que el 90% de la lectura de esta publicación la gaceta este y el debate de algunos artículos se produce por fuera de Primero de la Patria muy llamativo este dato y bueno tiene contenidos que si quieres te lo comento ¿cómo por fuera? no entendí eso de por fuera de Primero de la Patria sí porque lo lee mucha gente que no está en Primero de la Patria sino en otras organizaciones y que lo leen y lo discuten en los lugares de debate muy interesante porque serviría como una especie de articulador como disparador también de debate sí, sí a veces ahora lo que pasa que ahí hay unas plumas que son digamos una mejor que la otra yo ahora el último no lo he leído en el último número pero he leído todos los otros salió recién sí este último no tuve tiempo de leerlo ya lo leeré pero digamos tienen unas plumas que la verdad no sé Alejandro Tarruela he leído cosas de Víctor Carricarte sí Jorge Jorge Rachid que bueno ya nos tiene acostumbrados siempre a que es el filósofo de la política prácticamente sí y bueno y tantos compañeros más que bueno vos escribís también sí también y el otro responsable creo que es Héctor Berestein Héctor 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 Berestein bien escribe bueno la verdad que muy bien es hermoso no solamente no solamente la cuestión internacional como Afganistán viene en esta en este número que sale hoy sino también opiniones pero no desde el lugar del endiosiamiento eso te quería decir porque sino a partir de la idea de que opine la gente común el vecino los militantes de territorio entonces los artículos son de distintos tipos hay artículos de Rashida hay artículos que escribe de internacional este Héctor hay artículos que escribe gente que no está en primero la patria como por ejemplo hoy escribió Silvia Abel Fatala también ha escrito también claro y alrededor de un tema que es levantar este tema patria o colonia artículos internacionales no solamente naciones internacionales en donde bueno se trabaja mucho el tema también de Afganistán como zona estratégica con una mirada geopolítica el complejo del tema Paraná que lo escribe Tomás Bodia Tomás Bodia Tomás Bodia sí claro relacionado muy al tema de la soberanía este bueno el ambiente electoral también desde una mirada donde la palabra la tienen más los vecinos noticias también hay un espacio de correo de lectores donde se reciben sugerencias opiniones críticas y otro también que son notas que nos envían los que leen vamos aprendiendo con errores aciertos por supuesto lo de recibir es importante nosotros colocamos bueno es una línea interesante la de recibir porque también toca el tema de la colonialidad y descolonialidad que eso es un eje muy importante para nosotros y básicamente el eje también es la idea de derrotar esta ideología neoliberal ¿no? este esto es importante para nosotros bueno genial ya saben para los que quieran leer la gaceta este ¿cómo tienen que hacer? ¿cómo tendrían que hacer? este bueno hay que mira yo tengo un correo que es el correo de Héctor lo deletreo hc 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 velarga velarga t-a-t t-a-t t-e-t-o-a a t t arroba gmail.com arroba gmail.com que escriban un correo ahí y para los oyentes sería hc b t a t arroba gmail.com y ahí y la piden a vos que vos este sí o a vos es que nosotros tenemos también la gaceta disponible y bueno muchísimas gracias Liliana que pueden escribir y que es muy muy importante el intercambio no solamente de un sector de referentes dirigentes que es importante sino también de la gente que trabaja en territorio milita o no no hay acercarse un poco a la participación que es lo que nos interesa participación política exacto exactamente muchísimas gracias Liliana te mando un abrazo enorme un beso gracias por llamar hasta luego gracias chau 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 chau